En el Pleno de la Diputación de Ciudad Real se ha aprobado una modificación de crédito para financiar un nuevo programa de empleo desde enero de 2024 con una inversión de 2,8 millones de euros. El debate se ha centrado en la finalización de contratos de dinamizadores de los puntos de inclusión digital y la futura implementación de hasta 2025. La legislación laboral impide que esas personas puedan prorrogar sus contratos. Lo que sí se permite es que ahora los ayuntamientos puedan sacar sus bases con la libertad de decidir a quién quieren contratar, qué perfiles. Supongo que por la ley de acceso a la función pública, que lógicamente tiene como principios básicos la igualdad, el mérito y la capacidad, tendrán que sacar unas bases que así lo permitan. Yo lo único que les recuerdo es que en la anterior convocatoria se impusieron unas condiciones por parte de la Diputación Provincial de Ciudad Real que hicieron muy difícil poder hacer cumplir con estos principios, porque se imponía el que tuvieran un determinado curso que fue absolutamente condicionante para la contratación de las personas que han prestado su servicio como dinamizadores de los puntos PIR.